Yo ya traía la idea, Juan, de ser comedia. Sí. Pero no sabía cómo ni cuándo ni por qué. Fue cuando conozco esa anécdota que me gusta mucho platicar porque ese fue el minuto que cambió mi estilo. Ah, ese con Infante va. Vamos a platicar contigo, Chudo, en este momento. A ver, la invitación. A ver, platícame cómo fue eso de que tú vas a... ¿Cómo fue que te cambió tu destino? A ver, platícame cómo haces eso. Pues resulta ser, Infante, que estaba yo de perro Sultán. Sí. Aquí está. Andaba yo de perro Sultán aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Andaba yo de perro Sultán y en la... Entre entrar y entrar yo hacía mi show. O sea, animar a la gente, ser porras y todo el rollo. Cuando estoy haciendo eso, en el 2001, llega un comediante a las gradas patrocinado por Coca-Cola. Coca-Cola. Contrató a Marlon Show, que allá está el parino, por ahí está en una foto. Ahí está Marlon. Marlon, que en pan descanse mi parino Marlon. Llega mi parino Marlon Show a hacer show con una camisola como de Sultanes, pero con el logotipo de Coca-Cola, que en ese entonces Sultanes estaba peleando el nombre Sultanes porque no sé qué... Yo no lo metí mucho en la bronca, pero sabía que estaban peleando. Sí, había un problema ilegal que tenían. Entonces, mientras no podían usar el nombre Sultanes y fue el equipo Coca-Cola esa temporada. Entonces, Marlon fue contratado por los Sultanes para contar un chiste, digo, por lo Coca-Cola, para contar un chiste y decir, Coca-Cola presentó el chiste con Marlon. También fue Carlos Fung y fue X, ya fueron varios. Yo fui de público. Fui con mi compadre Teo, mi compadre Pepe Lizondo de Grupo Pesado y yo, y entre el público ya no salía el perro Sultán. Salió el chulo, no me acuerdo si iba a robar... Sí, cómo no, porque el perro asoleado. ¿Tú estabas ese día? Yo estaba en el público. Yo estaba en el público. Bueno, esa vez que te digo, yo era con Marlon. Yo estaba de perro y luego yo digo, ese vato es comediante. Y me la rimo ahí y le digo, oye, tú eres comediante, va, Simón. Me decía, yo soy Marlon. Yo sé, decía. Porque salía en un comercial de carne, central de carne, central de carne. Y decía, yo sé. Y le dije, ah, Simón, Simón, ya me acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Que yo quiero ser comediante, güey. ¿Y dónde se estudia eso? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se hace? O qué? Dijo, no, hombre, eso nomás te subes y si la rebanas la haces y si no, no, güey. Ah, pues no me quedó claro, Juan. Dije, ok, pero ¿cómo le hago para subirme, güey? Sí. Y no, pues así quedó. Y ya se estaba yendo, Mar. Fíjate, ese fue el momento que cambió todo el pego. Que cuidarse, andaba yendo. Y se me ocurrió decirle, oye. ¿Qué pasó? ¿Y no tienes jale para mí? Y luego se quedó así como, pues ahorita ando ocupando un asistente, va. Pues yo mero, yo jalo, pero no estás aquí. No, pues sí, pero cuando no haya juego, yo voy y cuando tenga juego, pues dame chance nomás. Bueno, tal que empiezo a jalar con él. Tú con la intención de meterte al medio. Yo quería entrar de alguna manera. Y ya estando con él como asistente, ya le empiezo a preguntar, oye, ¿cómo haces tú tus rutinas? ¿Qué pedo? Y la madre. Pues en esa anécdota de haberlo conocido a él, empieza a cuchar, a cuchar. A cuchar. Cuchar. No cuchar, no cuchar. No, eso fue hasta mucho después. Empieza a cucharme más o menos de cómo está el rollo. Le empiezo a platicarme, compadre, fíjate que este bate, que jalo con él, y que con madre, y que no sé qué. Y en eso que estamos platicando, pues surge una idea de armar algo. Ay, estaría bueno, güey. Imagínate, porque aparte, fíjate, tú tienes que ver en la historia, Juan. A ver. Aunque a lo mejor ni sabes, Juan. No, sí. En ese entonces que yo le llegaba a Marlon un show, yo iba a acompañarlo de asistente a Unicornio Azul. Sí. Donde se presentaba una pareja de cómicos que se llamaban Los Paparanzis. Es correcto. Ricardo, Daniel y un servidor, sí. Sí, Juan. Sí. Y yo creo que inconscientemente, porque no me recuerdo yo haber dicho, voy a hacer un show como Los Paparazzi. No, no me recuerdo yo haberlo pensado así, pero inconscientemente, tu concepto que tenían ustedes, me dio así como, ay, si armamos uno que Robert imite y luego yo hago chistes, no es lo mismo, Juan. No. Parecido. Sí. Bueno, parecido, Juan, pero es que eso hacía Los Paparanzis. Pues Ricardo imitaba y Juan. Y yo metí el humor, sí. Pero no vas a creer que era lo mismo, Juan. No, no. No más que fue una influencia. Entonces dije. Qué honor, qué honor, porque tienen un excitato tremendo y qué padre. Entonces dije, ah, pues yo traía primero el primer referente que tenía en mi cabeza como dúo era en ese entonces Los Mascabrothers. Ajá. Dije, Mascabrothers, pero ya lo que ustedes hacían se parecía más a lo que podíamos hacer, Robert y yo. Música 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 Música